he vuelto a empezar a poner aquí a estos chicos tus amigos pueden irse a tu grupo en cualquier momento pero qué pasa yo ahora no te puedo invitar o si ahora sí vale me estaba asustando un poquito ya comentan por aquí borderland o Bioshock con cual te queda Beto que complicado los dos son muy buenos a su estilo muy complicado esa tío mira por argumento por argumento en plan de estos que te llenan que digas tú pepino de juego argumentalmente diría Bioshock si me dices un poco más tirando a la diversión obviamente digo borderland y la historia de borderland no es que desmerezca que es buena también pero argumentalmente una es en plan cachondeo y la otra es muy muy buena y muy muy seria si este tiene más humor el Bioshock pero es que el Bioshock tío la ambientación yo no sabría elegir el juego es tremendo bueno había pillado el bala por aquí bueno las locas madre mía vale espera 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 preparado para el combate estamos preparados si 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 vamos Leo preparado go ahí está el enemigo ativo mira el colega está bailando ok ok espera espera que esto lo pasa que me voy a poner la habilidad no avance please vale me queda atrás vale vale a ver que dice este aumenta el tamaño del cargador al equipar las armas iguales de los ferrios aumenta el daño que inflige esta es la música del bar de mochi de porterland 2 si me vamos Leo cuando quiera al Leo vale no se le hace nada saludos a los recién llegados estáis viendo tírate a un mochi millonario presentado por el micromatio el mismísimo premio gordo no las cojas todas todavía supongo que se respawneará no soy yo eh hay que darle la ficha vale uff vale este suelo eléctrico tiene mala tinta y por último entrega la ficha de mochi que fruta colega una trampa yo solamente quería que alguien me quisiera hola no no que guapo chaval cuidado con la sacra y yo tío 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 esto revienta demasiado hay que saltar mucho eh unicornio revientale la cara creo que es el punto de vista la cara vale la madre que lo parió a la espalda puede ser si a la espalda le estoy dando pero no le hacen crítico no le hacen crítico la espalda cuidado cuidado que también carga tío si 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 es la cabeza es la cabeza es la cabeza que guapo el bol tío cuidado cuidado mediocre surta la ola surta la ola dices tiempo muerto me pillo me pillo que cabro me ha pillado tío me ha pillado me ha pillado aquí en la cara revienta un montón eh vale tiene el escudo casi listo eh vale escudo fuera escudo fuera y ahora que ahora tiene el escudo no podemos hacerle nada eh ahora mira el dinero pero mátale no te parece a recoger prefiero morir está reventando por la espalda tío si 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 es que este arma quita mucho quita atrás no 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 me revienta me revienta vale saca robo saca robo saca robo ahora estamos en igualdad eh cabrón tete dale ahí no sabría que decirte oh yeah baby come on yeah oh buena soy buena adios coge su mochila busca cámaras en mi lado un legendario un legendario un épico un épico y un legendario oh yeah a mi no me ha tirado legendario tío me ha tirado verde bua que guapo este boss tío me ha gustado montar este boss pero te has fijado que en los momentos difíciles me paro a coger dinero soy así de rata si si vale dos verdes vete mira que buena legendaria no 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 donde a ti te tiran verde a mi me tiran ay he soltado la de he soltado la del unicornio tío espera 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 eso no puedo soltarla voy a tirar algo eh que guapo hacen como el diablo chaval cuando hay un legendario en el mapa te lo marcan con una estrella naranja igual que en diablo me mola me mola modificador espera espera aquí hay cosita interesante eh si voy a mirar yo mientras también que que ha tocado por aquí modificador vale que 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 boss más guapo tío un escudo es lo que me han tirado legendario lol atención a la primera frase que dice marcada en rojo no se por qué dando un pequeño paseo puta dando un pequeño paseo como como repite dando un pequeño paseo puta que bueno vale vale vamos al recibir daño por balas dispara pinchos que persiguen a los atacantes lol devuelve un 189 del daño de cuerpo a cuerpo con el escudo activo hostia que es esto tío vale Beto ya avanzo vale vale voy un segundín vale está aquí Moxie que que jefe más guapo tío me ha encantado totalmente y esa música que nos han puesto de pastillera total ¿sabes? pastillera vale te espero aquí voy a mirar un momentito lo que tengo mira que lanzacohetes tío lo voy a probar el lanzacohetes lol que guapo que arma más guapa tío la que ha soltado a ver miro 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 voy un momentín ¿qué es esto? las balas amaras que causan daño a los enemigos pueden rebotar y causar un daño menor a los otros enemigos cercanos la probabilidad de rebote y el daño aumentan si el objetivo se encuentra bajo los efectos de agro infancia o sosiego mental aumenta el tamaño del cargador cuando amara activa el efecto elemental de un enemigo y este muere el cadáver explota e inflige daño del elemento de no sé qué vale eeeh me doy yo solo por eso me quito la vida ah te espero aquí te espero aquí estaba probando un arma pero este arma está muy bien pero guau chaval nos revienta mira mira se ha bugeado y todo esto es para zona zona donde tengamos muchos enemigos va a venir muy bien espera como lo he hecho hago yo para no he bailado porque me quita este tío ah ahora lo entiendo coño vale ahora sí ahora sí ahora sí pero es que tío se nota mucho un arma legendaria a un arma épica está épica pero la legendaria se nota que se nota muchísimo puede caminar venga va avanzando la legendaria obviamente se tiene que la legendaria se nota mucho tío pasa un gesto aquí necrobatia siempre fue una mierda de persona en mi opinión no ha recibido su merecino que coño que hace esto puede que esto me sirva para pasar un buen rato gracias por la ayuda encanto vamos a hablar sabes como convencer a una mujer frente a un público encanto coño ha tirado algo legendario ha tirado algo legendario si mira entiendo que esta no es la galaxia más civilizada de la historia no puedo dispararles a todos los caramierdas que hablen de más o me falten al respeto pero puedo intentarlo vale vea la entrada secreta del cuartel de atlas creo que es esto ¿no? lo que hay que hacer ahora oye ¿a ti te suena una música super marchosa? si cuando estoy cerca del bar de moxie vale hay que ir aquí Beto ¿dónde? ah ella se ha ido vale hay que ir es en esta zona ¿no? a ver claro yo creo que si es al punto este ¿no? si a ver hay que ir a hay que pillar el está como arriba del todo hay que pillar el transporte vale 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 vamos 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 todo esto mierda este arma está muy chetada demasiado menuda caída de frames más gratuita más gratuita creo que hay que subir con parkour o sin él no sin él ¿no? por aquí por aquí sígueme pero llevas un herano con dinamita detrás me ha gustado mucho el boss a mí también tío se ha metido otra vez en el top de los tres mejores realmente ahora mismo creo que solo hay un top 3 el primer boss este de la música tecno con el escudo guay el segundo que empezaba a liarlo un montón con los elementos y este porque los demás fueron un poco meh meh oye la música esa me tenía reventado el oído no sé a ti pero a mí me tenía reventado tío ¿tienes tú todavía gente por ahí viéndote ahora? eh sí vale vale a ver ¿quién está por ahí en el directo? saludar que voy a saludar un poquillo les has comentado así por casualidad como que no quiere la cosa que tuvimos una historia parecida a la de Rubius y Magel en su encuentro pero versión andaluza no lo he comentado pero sí mira Pancho Mariachi está por aquí que es el que me ha comentado antes lo del Bioshock que nos ha dejado con toda la duda ahí enorme con toda la duda de cuál es mejor y no sé qué responderte Pancho Mariachi vale cuidado que hay un pequeño va a salir alto me ha volado ese me revivo aguanta 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 dale 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 vale vale ahí va ahí va ¿qué? mira esto mira esto meto LOL LOL que guapo ese arma mola que guapo ese arma tío vale ¿dónde nos marca? ¿nos marca atrás? ve a la entrada del cuartel de Atlas ¿nos marca atrás donde hemos venido o qué? pero ¿dónde es esto? me estoy volviendo loco ya ¿me puedes confirmar o qué? no 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 espera 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 voy a leer la misión no 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 es por aquí sígueme sígueme nuestro colega Riz nos ha invitado por fin a echarle un ojo al cuartel general de Atlas parece que el jefazo de Atlas está de buen humor aunque haya perdido a bola Riz el rumbo de la vida está cambiando nada puede salir mal es donde vas tú ¿no? vale sí sí es por donde voy yo han estado ahora jugando al si sirven para algo tío por aquí cuidado vehículo cuidado vehículo pues sí chavales aquí donde nos veis y escucháis somos el Robius el manje en las luces estuvo bien se ha quedado hay que repetirlo ya ves un encuentro mítico tío o sea la primera frase que nos dijimos los dos mutuamente fue hostia no te esperaba tan alto los dos mutuamente saben plan de hola tío que pasa por fin nos conocemos en vez de eso hostia que alto eres ¿no? joder yo tampoco te imaginaba tan alto que bueno a ver si podemos coincidir en algún evento así guay cercano ya ves molaría un montón es que además lo pasamos que te cagas ¿eh? si atención Beto tiene un pedazo de nave tremenda tienes un par aquí detrás tuya si que ya me estoy ocupando yo ¿dónde se ha ido? joder perra tío podemos ir a los que se teleportan ¿no? 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 vale robot listo 3 2 1 listo voy voy arriba madre mía lo estoy reventando tío con el bot sé lo que no sé no sé lo que es vale listo no es no es yo solito y después de eso cuando alguien quería encontrar los que le llamaban a mí a Typhoon de Leon el primer busca cámaras escuchar el testimonio de Leon me pone los pelos de punta Eso, Clan Trap ha vuelto a interactuar con el sistema de soporte vital de mi laboratorio. A ver, ha probado la nueva granada. Ha aparecido otro alícon de Typhoon. Buah, no tiene nada especial, solamente explota y ya está. No hace nada más. Las especiales digamos son las legendarias, que son las que hacen alguna cosa rara. Por cierto, me han mandado un correo, me han mandado un correo y creo, creo que me han dado algo legendario. Ahora lo voy a mirar, eh. Vale, lo miramos aquí y ahora que... Sí, un mail, ya sabes, un mensajillo. ¿Dentro del juego dices? Sí, dentro del juego, sí. Vale, vamos a mirarlo. Porque me dieron algo legendario, pero no sé... Mira, bar de moxie, desbloquea este adorno de interior. Ah, un adorno. Buah, vaya basura. Un adorno mandado, tío. Valoración de empleo obligatoria, satisfactoria. Empleado no sé qué, Hyperion, queremos agradecer y me tira un arma épica. Vale. Ahora las armas con la gloria. Vale. Vamos a mirar... Vamos a mirar esto. Aquí. Mensaje. El bueno de Sirius que sigue aquí enviando cosas épicas. Pero qué basura es esta, tío. Esto es una basura, tío. ¿Por qué me dan estas armas, tío? Esas armas no valen para nada. Cero. Abre. Cero. Tenemos visitas, colega. Abre la puerta. Genial. ¿Cero ha desaparecido? Supongo que te abriré yo mismo. Parece que aquí tiene que hacerlo todo el presidente. Maldito Riz. Es un loquillo. Un locuelo. Un locuelo. Atlas. Oh yeah. ¿Habrá voz aquí? En teoría no debería ser el cuartel de los buenos. Los buenos buenos. Vale. Acabo esto y voy cortando, tío. Luego por la noche seguramente estaré. Ok. Yo igual entonces. Tranquilian, viene conmigo. Es VIP. Tiene acceso... Tengo 50.000 de oro. Uy. Perdón. Vaya. Eres busca cámaras de verdad. Por aquí, por favor. Eres busca cámaras de verdad, tío. ¿Acaso se puede ser de mentira? Atlas te da la bienvenida. Reconstruí este lugar por completo. Cuando llegué aquí, Atlas no era más que un masijo de arena e insolvencia. Bonito lugar. Voy a vender. Disfrutaré viendo como arde hasta los cimientos. Pasaparte de un bebé, Katagawa. Perdiste la ciudad, se te escapó el fragmento de la llave y ahora se te está yendo la cabeza. Ya van tres cosas que pierdes. No podrás superar mis torretas defensivas. Por cierto, tío. Por cierto. Me encanta la granada de esa mental del culo, tío. Pero tengo que venderla ya. Tengo que venderla. Porque ya no quita. No quita vida, tío. Aquí es de día, dice. Seguramente está hablando de latinoamericano. La granada buena, que yo sigo utilizando aunque no haga especialmente daño, es el que tira dinero. Cuidado. Voy. ¿Dónde cojones está cero? ¿Qué coño pasa? No he puesto música aquí mega épica. Creo mega épica, pero tú fíjate lo que hay allí leado. ¡Yepa, baby! ¡Come on! ¡Oh, boys! No hay dinero, tío. Claro. La granada que estoy tirando yo. Esa es la que tienes que ponerte tú. Y lo duplicamos. ¿Sabes qué? ¿La granada aquella? Esa granada, creo, tío. ¡Wow! ¿Has reventado? Creo que sí. Esto es lo mejor que tenemos en el juego ahora mismo para sacar dinero. Ah, pero habrá más, eh. Habrá más, seguro. Paliro a contrapeza. ¡Se enfilada! ¡Me viene el ninja! Cuidado. Eh, nos han congelao. ¿Qué m**** está esta, tío? Para allá, voy para allá, ¿dónde está? ¡Oh, qué caos! ¡Cayó! Este arma es un abuso, tío ¡Este es el que congela! ¡Cuidado! ¡Moré! ¡Qué locura es esta! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! ¡Qué petadas, tío! ¡Ah, vale! Sigo, sigo por aquí ¡Me pego las petadas del juego, tío! ¡No sé por qué! ¡Voy, voy, voy para arriba! ¡Arriba! Y me monto en llamas, ¿sabes? ¡Me monto ardiendo! ¡Dale, dale! Igual 17 son, eh! ¡Cuidado! ¡Se ha terminado, se ha terminado! ¡Se ha terminado! ¡Corre, va! ¡No puede creer que quita más mi arma legendaria que mi robot! ¡Me lo creo! ¡Puedo creérmelo! ¡Y me lo sé! ¡Oh! ¡Me revienta, me revienta! ¡Me han encontrado! ¡Toma granadita! ¡Uha, chaval! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Vale, queda uno con vida por aquí! ¡Balas, por Dios, tirad balas! ¡Mira, pero queda uno tocho además! ¡Tu mejor amigo, Zero, te ha apuñalado por la espalda! ¡Que se siente, reís! ¡Cállate, Katagawa! ¡Zero nunca me traicionaría! ¿Algo interesante? Por aquí algo de bala Por aquí algo de bala Nada, no está mal Suya munición porque vamos petardeando Este arma es un abuso, tío No me canso de decirlo, pero es que es tremendo, tío Risa, el personal de defensa está hiper mega muerto, parece cosa de Zero ¡No, no, 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 no! ¡La lealtad de Zero no está en tela de juicio! Este donde esté tendrá una buena razón ¡Tú céntrate en expulsar a los de Maliguan! Vale, tengo munición, que es lo que quería ¡Ale! ¡Ya! ¡Ah, mierda! ¡Cerceros! ¡No podemos reactivar las torretas mientras sus campos sigan activos! ¡Se acaba con ellos! Sí Pues es que parece que no la está jugando Zero Pues es que parece que no la está jugando Zero ¡No te muevas! ¡Hostia! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ay, Dios! ¡No, viene un Demogorgon! ¡Está muy por todos lados! Murió, murió ¿Elegiste mal al rival? ¡Jódete, Katagawa! ¡Saborea la tecnología de Atlas! ¡Toma ya! ¡Las defensas del patio han vuelto! Si reactivamos las defensas traseras, puede que salgamos de esta. Ve a la torre de Atlas. Mis tropas la están defendiendo. ¡Ahí va! ¡Uh, fuego artificial, eh! Y uno de a que revienta bien eso, ¿no? Sí, sí. Pedazo de arma, tío. Vale, mira, modificador de clase. Vamos a equiparlo. ¡Perfecto! ¡Oh, oh! Se está liando el taco. Vale, voy a sacar de nuevo mi arma. Está ultra-tron... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se lea mucho el taco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, mal! 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 mi espalda, un par de alguien tambien. Que cabron como aguanta tio, como aguanta. Buena. Wow. Seguimos eh, seguimos, esto no para. Hemos dicho que la vamos a liar espalda y la vamos a liar espalda hoy. ¿Quieres hacer a un traidor o que? Es lo que pareces eh, di que te asesina cualquier otra persona. Vale, saco robot. Vale, voy, voy, voy a robot. Súbete, súbete. Al lío. Vale, esta es bueno, esta es bueno. Vale, salgo. Estabamos reventando al unico bueno que habia aqui, sabes? Pobrecito. Estaba aqui de nuestro lado y nosotros dandole caña, sabes? Nos ha visto llegar y ha sido en plan, oye, pero que estamos en el mismo equipo. No te muevas. No te muevas. Que caos tio. No te muevas. Deje de gente aqui. No te muevas. Joder las torretas estas tio. Las penas. Tiempo muerto. Si son muy molestas eh. Muy molestas. ¿Que es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Los? Ah, bueno, no vale para nada, tío. Me lo he cargado de... Lo he tumbado en un momento, tío. Se recordaba a los de Destiny. Un azul. No está mal, azul. No está mal. Vale. Aquí arriba hay algo. Por aquí tenemos más munición. Una tragaperras. A ver qué toca, a ver qué cae. Uh, archivo de audio. ¿Bien? ¡Qué cabrones, tío! Me han reventado el Scoop. No la hallamos. No la he visto. ¡Mierda! ¿Dónde demonios? ¡Ya! He estado tan liado con esta estúpida guerra. Igual podía... No sé. Haber hecho algo para ayudar. No es tu culpa. ¿Quién quiere esconderse? No se deja ver. Vale, vamos a avanzar, Beto. Que tengo que ir finalizando. Sí, yo igual. Aquí he pillado un archivo. ¿Pero te has pillado el audio este? Uno arriba, sí. Vale, que espero aquí. Pero es como has activado el... Ya lo ha activado, está activado. Ah, no, no. Es un claptrap, lo que estaba viendo yo. Lo activo, eh. Está muerto, no me lo estropees. Vale, vamos al lío, ¿no? Vamos a darle. Eh, ¿dónde estás? Abajo. Vale, estás abajo. Sí. Me dándole. Tío. Recuerda no robó ese último tocho. Sí, tío, quedás con el Stambo. Ah, ah. Oh mi amor Ha empezado ¿Vale a seguir mejor? No 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 y no Oh 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 No cuidado No te meas Lo eléctrico es lo que más le revienta a esto, acuérdate. No tengo nada eléctrico. Vale, le doy yo un golpe. Ya cae. ¡Cayó! ¡Va, suelta, suelta! Si conseguimos que las torretas la derriben, este asalto se irá al traste. ¡Desastre de los terceros! Cuidando los perros. Hay perros también. ¡Vale ya! El equipo despludo. Aguantan, eh. Son nivel 16. ¡Ah, qué pasa, tío! Me ha tirado, me ha tirado. ¿Te ha tirado? Gracias por estar ahí. Sí, me ha tirado. Pero, me invita cuando pueda. Voy. Acabo de matar al perro. La próxima vez creo yo la partida, a ver si va a ser por la conexión. No creo que sea por la conexión, pero es raro, tío, que me tire. Te acabo de invitar. Vale, entro de nuevo. Tiene que haber un enemigo más por aquí. Y no lo veo por aquí. Aquí está, aquí está. Tomar, tomar. Tomar, tomar. Complicada esta zona, eh. Con el robot ese gigante, tío. Complicado. Sí, revienta un montón. Vale, me ha avisado cuando entres. En teoría se ha entrado, pero... Ya, ya. Estoy entrando. Estoy entrando. Vale, vale. Estoy entrando de nuevo. Vale, vale. Estoy por aquí, por aquí. Vale, ya llego. Bien. ¿Listo? Sí. Salto de la fiera. Ok, vamos a respawnear ahí atrás. Es aquí, eh. No hay problema. Saqué munición. Así que esto es el boss. Vale, dale al botón. Aquí hay... Esto es un boss seguro. Sí, el respawn está atrás. O sea, aquí. Vale, le doy el botón, ¿vale? Dale, dale. A ver qué ocurre. Hostia, ha reventado la torreta. Sí. Ay, mierda. Vale, nos dejamos la llave víbora en el láser orbital, ¿verdad? Quizá tenga suficiente energía como para derribar... Tengo robots, eh. Tendrás que contenerlos mientras yo me pongo manos a la barra. Oh, podemos usar torretas, chaval. Sí. Voy yo a la otra. Sí, montate, montate en ella. No había más de los puestos tras de un segundo. Había una que montada, no me deja. Ja, ja. Vamos. Vale, me he conectado a la llave víbora. Sigue funcionando. Podemos conseguirlo. Me pide una contraseña. Jeje. Le usé una. Jeje. Jeje. El 19. Sí, estoy en ello. Es que... Uh, hay un botón para pedir pistas. Mejor sabor de yogur. Cuidado con las bolitas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, tengo una torreta. No, joder. Choco pepinillos encurtidos. Bingo. Toma ya. Choco pepinillos encurtidos. Qué coño. Vale, vale. Puede que esto funcione. Eh, 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 eh. Estoy controlando el láser. Girando los reactores del asteroide. Solo tenemos una oportunidad. Soy imparable. Me han visto las intenciones. Despliegan contramedidas. No puedo fijar el objetivo. Despara. Ok. Lo tengo. Lo tengo. Objetivo fijado. Fuego. Pum. Hostia. Qué guapo, tío. Qué preciosidad. Qué bonito es la leche. Se me caen las lágrimas. No soy cocodrilo. Gracias. Gracias. Busca cámaras. Salas está a salvo. Ahora solo tengo que encontrar a Cero. No te preocupes por Cero, Riz. Te encontrará. Tus truquitos mentales no funcionan, Katagawa. Cero está conmigo, eh. ¿Ves, ves? Mira, aquí está. Ahora mismo lo tengo delante. Cero, tío. Tío, a la gente se le ha ido la... ¿Qué? Cero, ¿qué haces? No. No, 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 no. Ay, no, 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 ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Busca cámaras. Cero quiere matarme. Él es el traidor. Ya, a mí también me cuesta creérmelo. Es malo Cero, no creo que sea malo. No, lo habrán hackeado, seguramente. La primera vez, sin importar lo mucho que lo intentase. A veces, la gente no sabe aceptar que su momento ya ha pasado. Como aparentemente es un robo... Me imagino que habrá sido cosa de Katagawa. Vale, te espero, hay un ascensor aquí. Vale, voy para allá. Vale, voy. La habrán hackeado, seguramente. Por eso se ha vuelto malo. Pero no creo que sea malo, ¿eh? Yo tampoco. Era el prota del 2, así que he explicado que sea malo. No lo entiendes, ¿verdad, Reese? Esta guerra podría haber acabado pronto y sin complicaciones. Entrar, tomar promicia y convertir a Atlas en una filial de Maliguan. Después te daría el puesto de vicepresidente de bebidas playeras. Todos saldríamos ganando. ¡Así funciona! ¡Así lo ha hecho siempre! Tenías algo especial, Reese. ¡Yo lo vi! ¡Tú le devolviste la vida a esta empresa de pacotilla! Contigo en la familia podríamos haber convertido a Maliguan en todo un monopolio universal. Tú y yo, hermanos, vendiendo las únicas armas disponibles en las 6 galaxias. Pero yo te di la mano y tú me escupiste en ella, Reese. Ahora ya no somos familia, ahora somos rivales. Ok. Listo. Wow, aquí ha estado cero seguro. Mira, mira. La espada clavada. Aquí está cero seguro. Eh, sí. ¿Cero es el boss o qué? Espero que no. Me daría muchas cosas. Yo solo te digo que si ha cero el boss es chungo, eh. Porque se hace invisible y... Iba a ser complicado matarle, eh. O derrotarle, claro. Despacho del presidente. Ese es a cero. Que guapo. ¿Oh? Vamos para abajo. Ostiaas. ¡Ya! Pero, tío, venga ya, creía que éramos amigos. Es un acero, ¿no? No. Es un acero. Ya me extrañaba. Deberías haberte unido a la familia, Riggs. Katagawa. Katagawa, tío, ya decía yo, no puede ser acero. ¡Hostia! ¡Nol! Venga, ven. Creo que tengo el real. Vale, acóbalo de esto. ¿Arriba? Pues, te pego con el sniper. Sí, porque las armas que yo tengo son muy malas en la lejanía. Es como un holograma, tío. ¿Y ahora dónde se ha metido? Vale, me lo he cargado. Arriba, arriba. Ya lo veo. Bien, bien, bien. Allí, ahora. Eh, o no. ¿Está arriba? ¿Está pirado? Sí, está arriba. Ahora. Se estará haciendo el misil. No le veo, no le veo. No, es que pega saltos el cabrón. Lo tengo. Viene de una torreta a la otra. No le veo, tío. Ah, ya le veo. No, no, no. No, no. ¡Liga! ¡Wow, chaval, me ha quitado! No puede usar tu habilidad, ¿no? Para retenerlo, ¿no? Ahí está, ahí está. Acabo de intentarlo, pero está muy lejos. Vale, le di. Bien, bien, bien. Ese es el bueno. ¡Oh! Cuidado. Que ahora no logra más, eh. Ese no era el verdadero. Mira, mira, mira. Va por ti, va por ti. ¡Ah! Es que tengo unas armas muy malas, tío. Para pelear en la lejanía. No reacciona, por... Vale, le he dado, le he dado. Vale, pero yo veo, tío. Pero, ¿dónde está? Arriba. Arriba, ¿dónde? Ya le vi. Mira, 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 mira. O sea, siempre doy ahí la tubería esa. ¡Oh! Que me ha hecho, que me ha hecho. No tiene la granada. Tira una granada, que tiene el pez, tío. Lo complica es su escudo, eh. Creo que hay que ir dándole a... A las baterías estas que brillan. ¡Sí! No le veo, tío. Ahora. Se me relaja. ¡Cabrón! Pelea bien, eh. Vale, se acaba de caray. Bien, bien, bien. Buena, buena. Bien, le di a la batería, tío. ¡Ey! Voy a morir, eh. ¿Vas a morir? Voy a morir. Ven para acá, ven para acá. Vale, saco el robo, saco el robo, saco el robo. Bien, buena, buena, buena. Ahora no le veo, tío. No sé si tú le ves. Yo tampoco. ¡Ah, arriba, arriba! Buena. Vale, está aquí abajo. Bien, bien, bien. Vale, se acabó el robo, se acabó lo bueno. Tiene que tener un escudo de la hostia, porque se regenera ese escudo súper rápido, eh. Ya ves. Vale. ¿Dónde estás ahora? Arriba. Allí arriba. Bien, detengo. Vamos a calmarnos. Ha caído allí. Lo veo. ¡Wow! Duplica otra vez. Aquí la batería, eh. Para que... Para aturdirlos. Joder con la recarga, tío. No me jodas. ¡Ay, ay! Buena, buena, buena. Te di bien, eh. Te di bastante bien ahí. Te quedan muy poco. Te quedas sin despacho. ¡Párate por ahí! ¿No? ¿No ha muerto? Está a un toque. Mierda, casi de eso. Vale. Está a un toque, pero no muere. Para mí es que hay que darle a... ¿Alguna batería o algo? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Mira, tiene la barra de vida acabada ya. Ya. Creo. O no. ¡Tu final tecnología, cero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ha caído, ha caído! ¡Legendario! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es esto? Modificador de clase para ti. Épico. ¿Sí? Un épico ha soltado. Sí, 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 sí. Píllalo y ha salido. A mí no me ha soltado nada, tío. Este, este, el morado. Lo pillo yo, ¿vale? Y te lo doy ahora. Vale. ¡Buah! No me ha soltado nada. Pues vaya, vaya. Bueno, pues vamos acabando ya. Lo has protegido bien. Me toca a mí. Cero, ¿dónde cojones estabas? Salí de caza. Debía ocultarme. Silencio total. El modificador, por favor. ¡Lo sabía, cero! No dudé de ti ni un segundo. ¡Y qué bien hice! En cuanto a ti, busca cámaras, te lo debo todo. Has repelido un asalto corporativo sin cuartel, has salvado mi empresa y te has pepillado al fulano que me quería robar el negocio. Pero antes de darte este fragmento de la llave, quiero preguntarte una última cosa. ¿Debo dejarme este bigote o qué? El bigote le da un plus. ¿Me encanta o da asco, dices, tío? Me encanta, me encanta. Me encanta, ¿no? ¿O me da asco? Me encanta, me encanta. Dale, me encanta. Es lo mejor que alguien se ha dejado crecer en la cara jamás. Se merece una medalla. Ahí, ahí. Hostia, dice. Gracias, busca cámaras. No lo olvidaré. Luis recordará esto. Un fragmento de la llave de la cámara, como te había prometido. Asesinato, me encanta mi trabajo. Es común. Muy bien. Ese es el tercer y último fragmento de la llave de la cámara. Tráemelo a Sanctuary para que pueda completar la llave. Ok. Vale. Intercambiame y dame... Vale, te intercambio y... Dale a eso. Vale, ¿cómo selecciono un arma, tío? ¿No me deja? ¿Cómo me...? Ah, vacío. Vale, vale, ya, ya, ya. Aquí... Modificador... Este era. No, pero no lo he puesto, ¿no? No, no. Espera, vamos a hacerlo de nuevo. De nuevo. Vale, está bajo el todo. Aquí. A ver si yo tengo el inventario petao. ¿No me deja seleccionarlo? Espera, mira. Voy a mirar si tengo yo el inventario lleno. Seguramente. Que será un... Eso es un error común que me daba cuando comerciaba contigo. Sí, correcto, tengo yo el inventario lleno. ¿Qué el inventario lleno? Vale, pues... Tira algo que me voy a poner... Traje... Y sí... No... Ni hablar. Vale, en teoría ya tienes que poder. ¿Ya? Venga, ¿dónde estás? Per cambiar... Vale. Vale, ¿qué ha pasado? De nuevo. Ah, eh. Pero es que no sé qué ocurre, tío. A ver. ¿Qué pasa, tío? De nuevo, eh. Está como buggeado, tío. Esto. No me deja, eh. ¿Sí? Sí. Sí. Espérate. Voy a intercambiar yo, tío. Sí, dale tú. Nada, nada. Está como buggeado, tío. A ver, espérate. Voy a intentar darte yo algo a ti. Eh... Ya no me sale lo de... Mira, a mí sí me deja darte. Sí, pero a mí no me sale la opción de... ¿Sabes cuándo se queda pillado el... Tíralo al suelo. Lo tiro al suelo, sí. Tíralo al suelo. Y si no, lo puedes mandar por mail también. Para aquí ha caído. Es un épico, eh. Ok, merci. Sí, sí. Este... Bueno, pues lo dejo por aquí, chicos. Muchísimas gracias, eh. Yo también, chavales. Está todo por seguir por ahí. Que ha estado muy bien. Esperamos que... Os haya molado... Tanto como a nosotros. La verdad que ha estado genial, tío, la partida. Dos boss. Hemos derrotado. Bastante guapo. Muy, muy bien. Un saludo, chicos. Así que... Nada. Nos dejamos por aquí. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Bye, Beto. Nos vemos luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.